Buenos días, buenos días, muy buenos días. Aquí arrancamos Despierta con CDN correspondiente a hoy, 19 de noviembre del 2024. Se siente el frío cada día más de la Navidad. Y cuando las mañanas, cuando ya las 7 de la mañana todavía se siente que es oscuro. Ya se sabe que estamos casi en invierno, que eso es de que en enero, pero aquí no adelantamos. Desde que sentimos frío, por el eterno verano que caracteriza a nuestro clima, pues nos ponemos más felices de la cuenta, como debe de ser. Muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través del canal 37 y de todas las plataformas en las que pueden tener acceso a Despierta con CDN. Es un día de muchísimas informaciones, pero antes de compartir con ustedes algunas de las principales noticias del día de ayer, tenemos que darle las gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y sobre todo por poder iniciar la jornada laboral junto a todos ustedes, desde sus hogares o cualquier otro lugar, sea sus puestos de trabajo. Incluso si van conduciendo hacia el trabajo o a dejar sus hijos en el colegio, pueden escucharnos. Los que no nos pueden ver también a través de las distintas plataformas de Despierta con CDN. Hay muchas informaciones, más no muchas noticias, porque ustedes ven que las noticias van como evolucionando, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y fuera de la novedad del caso Pandora, de una red de policías que se dedicaba a la sustracción de municiones, de armas, de municiones, ¿verdad?, pero que fue desmantelada por el Ministerio Público. Ayer se presentó la medida de coerción y la solicitud de declaratoria del caso Compejo. Hoy los tribunales, me imagino, van a fijar la fecha para dictar la medida de coerción correspondiente a este caso. Pero ayer también en el Palacio Nacional se anunció el Pacto por la Movilidad. Es una gran iniciativa por parte del presidente Luis Abinader, que además declaró de alta prioridad el tema a través del decreto 656-24. A esta hora de la mañana, no nos gusta compartir informaciones tan trágicas, pero imagínense que desde el 2016 al 2024, en esos ocho años que han transcurrido, se calcula, cuando usted hace el promedio, que al día al menos ocho personas fallecen por accidente de tránsito. Si eso no es una epidemia, dígame usted. Y qué bueno que las autoridades han decidido, pues, enfrentar este tema con un plan que es integral, que involucra distintos sectores y, por supuesto, las instituciones del Estado, que son las que administran el área. Sin embargo, nos gustaría que nos den a conocer de qué se trata el alcance, porque no hay muchos detalles de este plan para la seguridad vial. Sin embargo, el hecho de que se haya puesto en vigencia, que se haya anunciado próximo a las fiestas navideñas y del fin de año, pues, me parece sumamente importante y la fecha muy propicia, porque para esta etapa del año, pues, se generan más accidentes de lo acostumbrado. Muchísimas otras informaciones. Hay la seguridad en los hospitales. Un video ayer se volvió bastante viral por ese tema, pero el tema de la seguridad hospitalaria, este hecho de un supuesto grupo de nacionales haitianos que afectaron la seguridad del cuerpo médico del hospital Darío Contreras, pues, ha traído este tema en voz del presidente del Colegio Médico Dominicano. Muy buenos días a todos los integrantes del set Federico, don Nelson y Catherine Hernández. Buenos días, Yanés y Catherine, Nelson, buenos días. Buenos días, amigos los televidentes que nos sintonizan hoy, despierta aquí, despierta con CDN, 19 de noviembre, una mañana que, con olorcito de Navidad ya, ya se siente la brisa, como dice el merengue aquel, se siente el fresquito y hoy es un día nuevo, al que le damos gracias a Dios, como dice Yanés y por todo lo que tenemos por delante. Hoy día del hombre, día internacional del hombre. Para los que se quejan que no tenemos nada, pues, bueno, nos dejaron un día en el año para nosotros, para el día del hombre, y no cualquier día. El día también internacional del retrete, o mejor dicho, del inodoro. Yo no creo en las coincidencias, pero bueno, el día del hombre es el día del inodoro. O sea, dejando el día del hombre ahí, lo del día del inodoro no es para, no es poca cosa, quizá lo vemos así, pero en un mundo donde 3.200 millones, 3.200 millones de personas no tienen un retrete o un inodoro, es preocupante por un tema de la contaminación, de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, y todas las enfermedades que sabemos, que sin ir más lejos en Haití, lo vimos con el tema del cólera hace 10 o 12 años. 400 millones de personas hacen sus necesidades al aire libre en la India, la mayoría, muchos de ellos, por ejemplo. Pero no tan lejos, aquí en el país, según el censo reciente, el décimo censo, 2.8% de la población dominicana no tiene ni inodoro ni letrinas en su casa. 2.8%, que si usted lo lleva al promedio de 10.8% que tiene el censo, estamos hablando de casi 300.000 dominicanos y dominicanas que no tienen un servicio de retrete en su casa, de los cuales también hay un 10.2% adicional a ese 2.8% que está siendo en letrinas. Y ni hablar de que en los barrios periféricos de la ciudad, lo sabemos, los servicios de este tipo de retrete son compartidos con todas las consecuencias de hacienamiento, violencia sexual, asaltos sexuales que hay en torno a eso. O sea que es un desafío recordar este tema hoy en la República Dominicana, que los quienes están en un apartamento, en una casa, en una vivienda de bajo costo, lo pueden ver como algo muy distante y lejano, pero es una realidad palpable que está ahí y que todavía tenemos que vencer. Qué buena noticia la de ayer, la firma de este pacto de seguridad vial. En el caso de la ciudad, ciertamente los números son contundentes. Yo incluso pensé, cuando leí la cifra de 26.257 personas fallecidas de 2016 a 2024, que era una exageración o un error de tipografía. Pero claro, cuando usted promedia los 3.000 y pico al año y lo multiplica por 8, le da ese número. Entonces realmente es una epidemia mortal. Pero cómo no lo va a hacer en un país donde también hay 735.837 personas que andan en la calle con la licencia vencida, por solo citar un ejemplo. Yo creo, me sumo a lo que dice Yanese, de que se necesita poner sobre la mesa el plan, se necesita ver este decreto que lo andamos buscando ayer, por lo que se necesita es darle cumplimiento a los acuerdos. Y aunque es muy fácil y la respuesta institucional es decir que lo que hay que aplicar es la ley. No, el problema es más grave, el problema es cultural y se necesita acordar, se necesita pactar, se necesitan establecer acuerdos conjuntos para poder garantizar el cumplimiento de estas y todas las medidas. Porque nosotros vivimos en una cultura que violenta la ley. Sin ir más lejos, no solamente está el tema de los hospitales, está el tema de que ayer la unión de centro nocturno estaba marchando frente al Palacio Nacional porque quieren que le dejen violar el ordenamiento, que le dejen subir su decibel a más de los 80 que tienen que ser los bocinones y que le dejen vender alcohol por lo menos un día hasta las 4 de la mañana aprovechando que estamos en diciembre. Entonces, la ley no es flexible, la ley es rígida. Entonces, dentro del marco de esa cultura y de esa idiosincrasia de irrespeto generalizado a la ley que tiene décadas en la República Dominicana es que se firma un acuerdo, un pacto por la seguridad vial. Entonces, bienvenido sea este pacto, tendremos muchas otras noticias aquí en Despierta con CDN y a los que vayan a viajar hoy en el Aeropuerto Internacional de América o cualquier otro, no olviden su cédula, porque al Estado Dominicano con el pasaporte no le basta. Si no tiene su cédula, la Dirección General de Migración no cree que el documento que le expidió la Dirección General de Pasaporte, la vecina en el mismo edificio, es válida. Tiene que validarlo usted con su cédula. Si no, no viaja. Buenos días. Yo vengo positivo para no desentonar. Sí, no voy a apoyar el pacto para no desentonar. Pero esto aquí de pactos y pactos, pactos y pactos. Yo estaba viendo el contenido del decreto, imponer la cosa por decreto, y vi que no hay presupuesto para muchas de esas cosas. Y dos, que casi el 80% de lo dispuesto ahí es la ley 63-17, lo que tú dices. Lo que dice, lo que dice la ley. Entonces, yo no confío mucho en los pactos, pero lo voy a apoyar para no desentonar. ¿Ustedes dos se recuerdan en octubre pasado cuando firmaron el Pacto por la Nación por Haití? 28 partidos, todos los grupos empresariales, la Asociación de Industrias, que es la primera. Yo creo que no se acuerda lo que firmaron ese pacto por Haití. ¿Se acuerdan? Que no quiso hoy Lionel, no quiso hoy Miguel Vargas. No fue el PLD. Pero eso fue en octubre. En agosto del año pasado se firmó el Pacto por el Agua. Entonces, ¿a dónde vamos? En este mismo año se firmó el Pacto por la Seguridad Pública. Todo un acto en Palacio. Pero ni modo, hay que apoyarlo para no desentonar. Pero desconfío, lo veremos en detalle ahorita, porque tiene muchos puntos. Y también estoy de acuerdo con lo que tú dices, los dueños de bares y centros nocturnos, pero es para no desentonar, porque espera cuando comience diciembre la disposición de Interior y Policía diciendo venga el romo y no cierren hasta enero. Entonces una cosa va con la otra. Pero ni modo, me quedo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que es hoy. Yo le doy mucha importancia a visibilizar el empoderamiento femenino, también tratar de acabar de la desigualdad por género. En el Caribe apoyamos mucho eso. Tenemos incluso segmentos especiales para la mujer emprendedora. Y yo recibí un reconocimiento como director de la Fundación Dominicana de Desarrollo, que tiene crédito. Lo recibió también Martín Polanco, el editor económico. Y ahí vi yo historias de mujeres que con 20 mil, 30 mil y 40 mil pesos levantan un negocio. Vendiendo cualquier cosita, levantan una tiendecita de fantasía. Entonces, saludo a las mujeres emprendedoras. Veo que América Latina y África es que tienen más mujeres emprendedoras. No sé si por bien... ¿Por qué será? O por mal, exactamente. Es una gran cosa ser los primeros. Buenos días, Cárdenas. Bueno, buenos días, Yanessi. Buenos días, Federico, Nelson, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Estamos, señores, a un tris, como digo, de Navidad. Hay brisita fresca. Ayer mi compañero amigo, Jim Suriel, decía, Catherine, abriga al muchacho porque baja la temperatura y entonces empieza aquel tema con las gripes, con los resfriados. Y sí, la temperatura ha bajado, cosa buena, en un país en donde tenemos dos temporadas, como digo yo, verano e infierno. Bueno, dos estaciones. Lo que estamos viviendo es una maravilla, ¿no? Que uno tenga 27 grados, 26 grados en la tardecita. Uno dice, pero qué complicado. Cuello de tortuga rojo. Cuello de tortuga rojo. Yo uso cuello de tortuga siempre porque aquí el frío le da a uno, ustedes saben, pero la verdad es que a uno le gusta más utilizar este tipo de atuendos cuando la temperatura baja. Nada. Coincidir con ustedes, compañeros, el tema del pacto por el tránsito, apoyar esa iniciativa, pero definitivamente es lo que hemos insistido siempre. Es la impunidad. Es el cese de la impunidad. Cuando usted cumple todas sus reglas, usted renueva su licencia, usted tiene su vehículo como Dios manda, aunque aquí no hay revista desde hace mucho tiempo y eso es un tema pendiente, pero cuando usted se ocupa de mantener su vehículo, cuando usted paga su licencia, y entonces usted lo que ve es que en la calle hay un vehículo que está literalmente destartalado con 10 personas más de las que debe en su interior, comiéndose la luz roja, parándose encima del rayado o el paso de cebra, inobservando cuánta disposición y legislación haya, pues entonces uno se queda con este sinsabor, con esta... Bueno, pero ¿y para qué entonces es que yo cumplo? La verdad es que la conciencia ciudadana se construye desde la lógica de que se quiere avanzar en sociedad, independientemente de lo que los otros hagan, pero la verdad es que a uno se la ponen difícil. Cuando un DGC deja pasar 300 motores por al lado de él como que nada es nada, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué es esto? Ojalá que ese pacto por el tránsito incluya una serie de sanciones para aquellos agentes, por ejemplo, de la DGC que inobservan la ley. A ver si no solamente le dejamos de cargar el lado a los ciudadanos, que tienen su responsabilidad, obviamente, pero que también involucra a aquellos agentes de la DGC que desatienden por completo a los que violan la ley. Cualquiera podría decir, bueno, Catherine, van a tener que tener un DGC por cada motorista. Quizás, no sé cómo funcione, aplicar la ley se hace en otros países, algunos incluso menos avanzados que República Dominicana en materia de institucionalidad. Nada, compañeros, quería hacer una actualización porque, según informan medios de comunicación de Ucrania, ya ese país habría atacado por primera vez a Rusia con misiles estadounidenses. Esta información está publicada por Bloomberg esta mañana y afirma que Kiev desplegó misiles que se llaman, perdonen que no conozco la pronunciación correcta, pero es ATAK-MS que habrían sido utilizados para destruir la instalación militar o una instalación militar en la región occidental de Bryansk. Ayer Vladimir Putin firmó un decreto que autoriza la utilización una medida u otra de armas nucleares. El mundo está a un tris del desastre. Eso lo advertía el secretario general de Naciones Unidas hace ya algún tiempo y estamos advirtiendo que conforme avanzan los días antes de la llegada de Donald Trump al poder, pues al parecer el gobierno liderado por Joe Biden ha decidido soltar los amarres y a Dios que reparta suerte. Nuestra compañera Karen Lincuevas está lista para darnos el detalle de lo que es noticia y lo que es portada en el periódico El Caribe, nuestro periódico y también en cdn.com.deo, Karen. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe con la discrecionalidad del Ministerio Público que no establece a cuáles y cuántos expedientes de corrupción, narcotráfico y lavado de activos pertenecen los entregados el fin de semana. Otro tema que tenemos es la firma en el Palacio del Pacto por la Seguridad Vial donde el Intran y sectores de la sociedad civil diseñarán las acciones. En el plano internacional, líderes del G20 condenan las guerras y piden iniciativas por una paz global. Y cerramos la portada del Caribe con la inauguración del Centro Cultural Taíno Casas de Cordón del Banco Central. En la contraportada hablamos de deportes y de República Dominicana que hoy enfrenta a Bermudas en el Estadio Cibao FC de Santiago. El partido será una final debido a que están en juego el ascenso a la Liga A y el boleto directo a Copa Oro 2025. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo como esta de la Operación Pandora que la noche de este lunes el Ministerio Público depositó la solicitud de medidas de coerción contra 10 oficiales de la Policía Nacional. Continuamos con el Colegio Dominicano de Periodistas que mostró preocupación por el impacto que podría tener sobre el ejercicio periodístico y el derecho de la población a estar informada la política de protección de datos de la Suprema Corte de Justicia. Y cerramos las notas de CDN digital con la posición del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras que informó que la pareja de haitianos que protagonizó el incidente violento en este centro de salud no presentó documentos de identidad y aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol presentando a la vez heridas en diferentes partes del cuerpo. Así que les invitamos siempre a que accedan a cdn.com.do además que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Bueno, está haciendo buen tiempo estos días vamos a ver si sigue así por lo menos en lo que resta del año. Jim Suriel y el reporte. Muchísimas gracias muy buenos días en República Dominicana se ha establecido un patrón del tiempo menos lluvioso y así avanza esta semana laboral con escasas precipitaciones en nuestro país. Esto es debido a la influencia de un sistema de alta presión que tiene su centro al norte de nuestro país y de nuestra región caribeña. Es por eso que han disminuido las lluvias en intensidad y frecuencia en las últimas 24 horas. Para hoy no se esperan lluvias de importancia. Un firmamento parcialmente nublado despejado en ocasiones pero mientras tanto seguiremos bajo los efectos de esta masa de aire polar que se quedará con nosotros hasta el jueves en la mañana cuando ya empiece a debilitarse. Veremos durante los próximos días un firmamento despejado y soleado por lo tanto podemos desarrollar nuestras actividades cotidianas porque no hay proyección de lluvias importantes. Será a partir del viernes en la tarde en la noche que puedan incrementar las lluvias en nuestro país por la cercanía de un nuevo sistema frontal que estará saliendo de Estados Unidos y se ubicará al norte de la región del Caribe. También tendremos el tránsito cercano de esta vaguada la cual estará llegando entre jueves y viernes a nuestra región para combinarse y así incrementar las posibilidades de precipitaciones desde el viernes y durante el fin de semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muy bien, Jim, gracias. Ambiente despejado. Quizá el viernes se presenten algunos disturbios. Son las 7.27 minutos de la mañana. Amigos, gracias por estar conectados con Despierta con CDN. Aquí estamos en Navidad y en sintonía con ustedes también en Facebook Live. Los leemos tempranito porque nos encanta saber que están allí, lo que piensan. Cristian Segura dice, buenos días, la ciudad corazón amaneció con buena temperatura. Él está en la Villa Olímpica de Santiago y nos manda mil bendiciones. Gracias, querido Cristian. José Roberto Ventura Guzmán dice, Yanés y Yulisa está libre hoy. Sí, Yulisa está en actividades que le estaban ocupando el tiempo en la mañana. Así que, un abrazo para Yuli donde quiera que se encuentre y sea para temprano como quiera. Héctor Franco está con nosotros, nos manda buenos días. Dice, apoyo el pacto de cumplimiento de la ley 6317, claro. También todos los del futuro por el bien de nuestras vidas. Qué extraño eso de que la policía encargada de perseguir a los delincuentes tenga miembros perseguidos y encauzados por ser delincuentes. Bueno, tamaño problema dice lo nuevo de Rusia y Ucrania. Dios nos coja confesados. Francisco Marte, bendición a todo el equipo. Gracias, Francisco. Un abrazo. Mel Arguello, buenos días. Dice, nos manda café, bandera de República Dominicana. Dios nos bendiga. Amén. Dice, todos necesitamos a alguien que entienda lo que no decimos. Eso es cierto. Gracias, Mel. Por acá comenta Solani Corporan que está conectada desde Jamey, San Cristóbal. Saludos a la gente de San Cristóbal. Buenos días. Mel dice que a Nelson le queda bello ese verde menta. Pónchame a Nelson. Yo no lo veo verde menta aquí pero quizás en pantalla se ve así. A ver, a ver, pónchame a Nelson. Señor director. No, que hay un complot contra Nelson. Yo no nos estaba escuchando. Hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. ¿Tú me sabes pónchame a Nelson? Ah, es que tiene que mover la cámara, claro, claro, claro. Medio amarroneado, Mel. Medio amarroneado. Tal vez, tal vez, sementa en la discoteca y de noche. Tal vez la colbata. Vale. De marca. Eso fue que se ajustó tarde, estaba de un paro. Un abrazo, querida Mel. Miguel Ángel Valdés Martínez, si este gobierno escuchara a la gente, el director de la casa no estuviera ahí. Bueno, Dalvi Rodríguez está con nosotros, dice, buenos días de la provincia de Ajabón. Gracias, Dalvi, un abrazo para ti. Y comenta José Roberto Ventura, gracias por el pirón. Gracias, querido amigo, son las 7.29 minutos de la mañana. Entremos en materia. Bueno, el Ministerio Público depositó anoche la solicitud de medida de coerción contra los vinculados en una supuesta red que operaba desde la Policía Nacional y que se encargaba de vender municiones de diferente calibre propiedad de la uniformada. Diana La Pimentel no tiene los detalles sobre la desmantelada red nombrada por el órgano investigador como Operación Pandora. El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra los 10 vinculados en el caso Pandora. Esta solicitud de medida de coerción consta de unas 213 páginas y unos 135 medios de prueba que son suficientes para la solicitud que habrá de hacer el Ministerio Público en el tribunal en su momento contra 10 personas físicas y una persona moral. Estamos solicitando a través de esta medida de coerción que el tribunal imponga a estos imputados prisión preventiva y que declare el caso complejo sobre todo por las características de este tema que es un caso sumamente grave que se ha dado dentro del propio seno de la Policía Nacional y que compromete o puede comprometer la seguridad en República Dominicana. Esta es una investigación que está en marcha en la medida de que la misma se desarrolle y aparezcan evidencias en esa misma medida nosotros podríamos ampliar la misma incluir otros hechos e incluir otras personas en la medida que la investigación lo permite. El órgano investigador señala al coronel Narciso Antonio Félix Romero quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones de ser el cabecilla de esta red. También fueron detenidos Juan Miguel Pérez Soler el capitán Nelson Valdés responsable del depósito de armas municiones y pertrechos el capitán y auditor Víctor Manuel Santos señalado de alterar los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar el desfalco y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio armero de la dirección regional Cibao Central. Que ya estamos cayendo hace rato ante un encierro ilegal y esto viola lo que es la Constitución Dominicana en su artículo 40 y el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo 224 ya han transcurrido más de 48 horas y a todos nos consta eso entonces yo lo que estoy aquí dando un compás de espera porque como no tenemos nada que temer en cuanto al proceso pues hemos sido pacientes y aunque se venció a la una del día de hoy el plazo miren que hora es y aún esperamos a ver si depositan vamos a esperar dos horas más si no depositan nada pues entonces nos veremos precisados en virtud de lo que establece nuestra Constitución en los artículos 68 y 69 a interponer un formal recurso de acorpo en atención permanente para que sea el juez quien decida este encierro ilegal que tiene la Fiscalía en contra de nuestros representados además se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espallat el cabo Juan Luis Díaz Medina los rasos Rubiel Martínez alias Escobar y Moreyvi Medina Pérez así como la imputada Miguelina Bello Segura quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal en los allanamientos fueron incautadas armas, proyectiles evidencias digitales cientos de transacciones económicas pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos Yanela Pimentel CDN señores y en ese mismo tema ayer la ministra de Interior y Policía Farideh Raful hizo la advertencia de que probablemente haya rangos más altos hasta lo que en este momento ha podido constatar la investigación con relación a este tema y advierte ella que sin importar la jerarquía se va a hacer justicia en este caso vamos a escuchar una historia que tiene D'Angelo Ruit El denominado caso Pandora que ha estremecido las filas de la Policía Nacional y a la sociedad dominicana en general podría ser más perturbador de lo que parece de acuerdo a la ministra de Interior y Policía el tema podría ser más profundo de lo que han podido encontrar hay capitanes hay cabos y aparentemente hay una red mayor de la que nosotros podríamos constatar o tuvimos la oportunidad de constatar y repito es el Ministerio Público que lo está haciendo advirtiendo que no apañarán a nadie sin importar de quien se trate nosotros estamos rompiendo un esquema de impunidad en estructuras que tenían muchos años trabajando de una forma y asegura que el hecho ha indignado a todas las autoridades el caso Pandora no solamente ha llenado a la ciudadanía de indignación sino a los miembros de esta Policía Nacional que trabajan de manera honesta y por eso nuestro director general de la Policía Nacional ha sido el primero que ha puesto a disposición de las autoridades las investigaciones de lugar la funcionaria habló del tema luego de concluida la reunión semanal del Consejo de Seguridad que encabeza el presidente de la República Luis Abinader los involucrados en el robo y venta ilegal de proyectiles en la Policía Nacional ya están en manos de la justicia Dangeros Ritz CDN solo una precisión una acotación diría un amigo mío no me voy a meter mucho en este tema ustedes bien en el Ministerio Público casos complejos 18 meses pero yo quisiera que cuando los casos ya se depositan ya el Ministerio Público solicitó la medida de coerción que dejen que los casos corran y que no los asonden mucho no me gustó que el presidente Abinader dijo es la primera vez que se ataca la corrupción administrativa en la policía después repica Faride hay más de alto rango eso no se queda de ese tamaño señores dejen que el proceso siga no sé si es el cuco que ahí viene el lobo o no sé si es que quieren sosobrar sosobrar algunas instancias de la policía yo creo que ya cuando los casos llegan a justicia que ahí no conozco la acusación ya dejen dejen esa acusación que caminen pero no estoy de acuerdo con que se sosobre mucho que se sazone mucho que se celebre mucho no porque sea la policía porque yo siempre he sostenido que hay policía buena policía mala y los buenos y muy buenos son mucho más que los malos entonces no tienen esa nebulosa que hay más metidos ahí viene el lobo bueno yo creo que es bueno que se aclare con detalle que se revelen todos y cada uno de los nombres de las personas que están presuntamente involucradas en este caso así como pasa con otros casos sonados del país me refiero a casos de corrupción ahí nosotros conocemos el expediente con tiempo revisamos los detalles sabemos a quien supuestamente le dieron un chequecito de no sé cuántos mil después todo absolutamente yo creo que vale la pena y creo que es un buen momento porque al país se le ha planteado esta reforma policial que le ha tomado mucho tiempo a personas que yo creo que tienen una credibilidad importante en República Dominicana ahí está la profesora Mujien hay un grupo creo que excelente de profesionales trabajando para que ese deseo de la ciudadanía de tener una policía de confianza se materialice así que creo que es un buen momento en el que se ha llevado a cabo este caso para que si eso estaba ocurriendo tal y como señala el Ministerio Público pues se empiece desde adentro se empiece a limpiar aquella la maleza que se ha producido en el interior de la Policía Nacional y que por supuesto sabemos que esto excede a una administración o a otra administración aquí se habla de que esta persona que señala al Ministerio Público como el presunto cabecilla quien era el encargado de custodia de armas y municiones de la Policía Nacional y el subintendente que están señalados en esta operación Pandora tenían más de 6 años en sus funciones y yo creo que vale la pena que se amplíe esa investigación tal y como ha señalado el Procurador Wilson Camacho que esto es un caso que está en plena investigación que podrían sumarse nuevos imputados nuevos elementos nosotros vamos a tener más adelante una llamada con el abogado de uno de estos imputados me refiero al Coronel Narciso Antonio Félix Romero su abogado Vinicio Aquino Figuereo que ustedes vieron ahí en la historia ha conversado con nosotros y ha dicho que es bueno que le entrevistemos eso todavía está en proceso al parecer el abogado está atendiendo a unas situaciones importantes pero lo vamos a tener en breve no que no celebren tanto porque la voz de alarma vino desde fuera recuérdense los créditos se los lleva Petro de Colombia que dijo que una auditoría descubrieron millones de proyectiles que se habían desaparecido la ONU en Haití decía pero aquí están llegando muchas balas y son de República Dominicana y de Florida llegó otra voz de alarma pero esa no fue de proyectiles esa fue de armas de grueso calibre pero fíjate que aquí no se está hablando de armas en la operación Pandora se habla de municiones pero yo creo que también habría que hacer una pero Petro habló de municiones y la ONU en Haití habló de municiones que es lo que yo quiero decir no celebren tanto que si no viene la voz de alarma de fuera probablemente siguiera esa mafia ahí adentro ahora si tenemos al señor Vinicio Aquino Figuereo quien es abogado representante legal del coronel Narciso Antonio Félix Romero vinculado y imputado según el ministerio público a este caso muchísimas gracias señor Félix Romero por estar con nosotros buenos días buenos días buenos días es un gusto para nosotros saludarlos sabemos que ayer pasadas las 10 de la noche el ministerio público ha solicitado medidas de coerción en contra de al menos uno de sus defendidos ha solicitado al ministerio público pues que se declare caso complejo 18 meses de prisión preventiva en fin cuáles son sus primeras reacciones después de conocer esta solicitud de la autoridad nosotros estamos el sábado a la 1 de la tarde ahora en que fue detenido el coronel Narciso y el capitán Soler que también estamos representando esperando la solicitud de medida de coerción anoche a las 70 horas de detención vemos que se depositó una medida de coerción ahora ya vamos rumbo a la Fiscalía al Palacio de Justicia a alterarla para ver ciertamente que contiene sus terras y la aprobatoria que ellos pretenden hasta probar para notificar la medida de coerción entendemos que esto es un rompecabezas que están armando pero que las fiestas que ellos están por encajar no van a encajar porque ustedes han escuchado y el país lo ha escuchado que se dice por voz de las autoridades que es un asunto de más de tres años que vienen extrayendo municiones de ese departamento más sin embargo mi representado lleva allí unos seis meses al frente de la dirección de intendencia de armas de la policía nacional pero vamos a esperar para no emitir juicios a priori observar la cintura aprobatoria para entonces nosotros responder lo lamentable es que hasta ahora la moral de un hombre público de un hombre serio está siendo cuestionada por los medios de prensa y por el por el sentido general que se ha vendido como que es un monto donde todos sabemos aquí como se manían los estamentos de seguridad y el estado y no es verdad que un coronel nuevo en un rango va a tener el control que sustrae cientos de miles de municiones de armas de fuego para venderla aquí y forrarla aquí eso no es verdad pero vamos a esperar ver y el depositaron para responderle bueno casi un millón de proyectiles más de 900 mil usted dice 70 horas después la ley no dice 48 horas eso es válido aquí bueno la constitución dominicana establece que toda persona detenida a la 48 horas de su detención debe ser llevada ante una autoridad judicial competente para que esta conozca su situación y de que se la acusa aunque sea con una sentida en este caso yo tengo contancia porque yo mismo fui con el coronel y con el capitán al palacio de la policía el sábado a la una de la tarde el mismo sábado en la noche estuvieron secuestrados en la Procuraduría General de la República en el sótano hasta el domingo por la mañana el domingo por la mañana es decir antes de ayer pasaron el día entero en el palacio de justicia en el cuarto nivel y ayer estuvieron el día entero ahí también y anoche según escuché no he visto nada pasado hasta la noche porque se depositó la medida de cohesión esto así viola derechos fundamentales a estos ciudadanos y esto podría provocar que entonces la medida de cohesión sea declarada de cierta y se ordena la libertad de lo mismo porque no se puede tomar una decisión judicial con elementos de prueba obtenidos en base a franquia violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos Doctor ustedes o que en su representado pues tuvo conocimiento de este proceso de investigación cuando el sábado cuando ustedes fueron allá cuando le hicieron a la una de la tarde en el palacio o ya de manera previa se había sostenido alguna investigación por parte del ministerio público o por parte del estamento interno de la policía que diera un indicio de que se estaba una investigación en marcha no no lo que pasa con este caso es que yo me río porque yo escucho que hablan de una caja de Pandora caso Pandora por la caja de Pandora quien la abro precisamente es el coronel el coronel descubre la trama que hay las condiciones están su trayendo la policía nacional entonces sube números superiores y lo informa con evidencia y prueba por escrito eso y si él va y lo dice al él decir lo que está pasando entonces parece que para tapar ese asunto a quien mete en presto es al coronel lo van a buscar él está superiéndose en funciones pero activo en su rango lo van a buscar y cuando lo van a buscar lo dicen quítese la ropa y se van a decir aquí en este cuarto usted está detenido y doctor y cuando perdón cuando él puso en conocimiento de las autoridades superiores la falta de municiones en el inventario o unos 20 días antes y desde el estado disculpe y desde ese momento él quedó suspendido doctor sí en las funciones sí le quedaron las armas lo suspendieron en funciones hasta no lo hizo él se mantuvo en su casa lo llamaron y fue una cosa importante que yo escuché por íntegra que la fiscalía va a pedir prisión preventiva donde la prisión preventiva se pone es cuando tú no tienes otro medio para ponerlo impotado y las medidas que se ponen para garantizar tu presencia en los actos procesales y es el coronel quien va él mismo a la policía cuando requiere y se presenta bueno abogado que le digo eso ha ocurrido acá con muchísimos casos no estoy diciendo que sea lo legal pero eso no nos sorprende desde el punto de vista de la información de lo que nosotros hemos estado mencionando y analizando acá desde hace mucho tiempo quiero preguntarle doctor Aquino Figuereo ¿cuál era la función del señor Narciso Antonio Félix Romero que usted dice que nada más tenía seis meses allí? ¿cuál ha sido su camino dentro de la institución y qué alega él? ¿por qué se le acusa de esta manera? ¿por qué el Ministerio Público lo señala como la cabeza de esta red que podría si se comprueba atentar contra la seguridad nacional entre otras cosas? Narciso tiene 34 años de servicio una hoja limpia fue el director de la policía de Morada trabajó en la MED ha estado en diferentes departamentos y nunca ha cometido una falta de ninguna manera de ninguna clase entonces lo extraño es que él es quien informe a este caso él es quien da el caso como dice la policía él es quien da la voz de alerta porque él va y contabiliza y le dice al superior al general mire aquí no me cuadra este número aquí faltan municiones entonces parece que eso fue lo que destapó la caja de Pandora entonces cuando él informa dice con nombre y apellido y señala a personas sospechosas o sea quien mete en preso es al más chiquito ¿a quién señala? ¿a quién señala? Narciso no le puedo dar el nombre por aquí pero en su momento se lo voy a facilitar ¿a quién le informa entonces Narciso Antonio Feo? al superior de él ¿quién es el superior de él? el financiero de la policía nacional ¿puede darnos el nombre del director financiero de la policía nacional por favor? no, no lo tengo a mano no lo tengo por eso le informa a él y nosotros vamos a recoger primero ¿cuándo ocurrió eso? ¿qué día? ¿hace cuánto tiempo? eso fue unos 20 días antes del sábado porque él le dice envite a tu casa que te avisamos y no va nada por eso usted ve que estoy hablando aéreo porque no tengo nada en la mano concreto que informarlo ahora yo voy a retirar ahora en 10 minutos la cintila veré lo que tiene en el centro entonces le informo a ustedes bien en el caso del subintendente Juan Miguel Pérez Soler ¿cuál es su situación? no, no, no es que lo entiendo porque ellos fueron detenidos y tranquilo ahí hasta nada lo sabré ahora de quién lo acusa a cada quien y cuáles son las imputaciones que pretende hacer valer el ministerio público en esta falsa acusación él es abogado del coronel Narciso Antonio Félix Romero quien era encargado de la custodia de las armas y municiones de la policía nacional también del subintendente Juan Miguel Pérez Soler detenidos en el marco de esta operación Pandora muchísimas gracias doctor Vinicio Aquino buenos días gracias a ustedes bueno si Faride dice que hay más y él dice que el financiero fue informado y que fue informado de que había más o parece que no, no que le dice dice Narciso el coronel que él le había informado días antes al financiero que sería su jefe inmediato del intendente que faltaban proyectiles que notaba algo irregular bueno que se profundicen las investigaciones se llegue hasta donde se tenga que llegar esperamos el conocimiento los expedientes del lugar le dice Catherine los expedientes de corrupción le llegan a uno antes algunos después se democratizó algunos y algunas personas primero le llegaban al entorno del ministerio público después nos quejamos todos los periodistas acá todos ninguno entonces se democratizaba más se democratizaba la filtración la filtración se democratizaba pero que esperamos que se conozca este bueno ya que se está ventilando públicamente para que la gente pueda formarse un juicio entonces no se manipule es que no pueden haber presuntos delincuentes muy malos y otros no tan malos no y además aquí hay un tema presunto por la naturaleza digamos del ilícito tú tienes un ilícito que es la sustracción de la munición del almacén del arsenal pero pero hay otro ilícito que es el trasbordo de esa munición y el traslado y cruza una frontera entonces aquí todo el mundo sabe que manejar armas municiones explosivos eso tiene de por medio el material material bélico entonces hay una serie de certificaciones de controles de procedimientos muy rigurosos y reglados que no cualquiera puede montar una caja de municiones y coger la carretera e ir ahí cruzar por un puesto fronterizo entonces hay otros elementos necesarios en la cadena de digamos del ilícito completo que permitió no solamente la sustracción sino poner en el punto de negociación y de venta y de recibir el dinero a 300 kilómetros del palacio de la policía entonces lo más simple es sacarla del palacio de la policía lo más complicado es montarla en un medio de transporte cruzar un puesto fronterizo y luego recibir un dinero y traer ese dinero a la república americana y lavar ese dinero en la república dominicana ahí hay otros elementos y evidentemente que el ministerio público tiene que seguir profundizando en esa investigación bueno de otro lado hay una situación nueva desde que fue anunciada el pasado jueves la nueva política de protección de datos del poder judicial protección de datos y anonimizar o sea la suprema tiró una política que no es un reglamento no es una resolución no es una ley una política de que se pueden los jueces de todos los tribunales suprimir algunos datos que crea conveniente que no se conozcan dentro del proceso desaparecer eso se llama anonimizar cualquier referencia a persona a hecho a circunstancia primero se ha creado confusión luego que uno va al detalle de esa política es un documento muy redactado de 22 páginas se da cuenta que transgrede normas y principios elementales de la constitución como la libertad de expresión el libre acceso a la información y genera genera dudas de que se puedan ocultar datos de un expediente que se esté ventilando la sociedad dominicana de diario tiene eso en agenda va a parir un documento que causa mucha preocupación vi el colegio de periodistas también yo personalmente estuve consultando a algunos juristas el domingo le mandé el documento y me dicen no pero eso no se puede por demás no puede atribuirse eso de ocultar datos de expediente supuestamente para no perjudicar el desarrollo supuestamente para defender la intimidad de la persona o la dignidad de la persona pero se puede prestar a confusión eso va a generar debate es un caso reciente pero Samuel Guzmán estuvo recogiendo algunas inquietudes a ese respecto con su más reciente disposición el poder judicial busca respetar el derecho a la intimidad según establece en el propio texto redactado como nueva norma sin embargo juristas consultados temen que el derecho a informar sea vulnerado de que se suspendan los efectos de esta resolución y que empiecen a consensuar que debió haberse hecho previamente todo esto la edad y la etapa del secretismo no tiene razón de ser en el siglo 21 sin embargo yo tengo que ser muy respetuoso de los ámbitos del poder judicial el alcance el alcance que podría tener la disposición también inquieta al presidente del colegio dominicano de periodistas lo mismo que al legislador Tobías Crespo quizás se está buscando obedecer a sectores tú sabes aquí todo se maneja lamentablemente es la parte nuestra es descubrir esa parte oculta que se quiere colocar en cualquier hecho que se tenga hay que analizarla desde la perspectiva del derecho de la constitución y si es inconstitucional usted puede estar seguro que cualquier persona con un interés legítimamente protegido puede ir a los tribunales y si es inconstitucional pues echará para atrás esa medida en un comunicado reciente el poder judicial explicó que la disposición solo aplica para los documentos que publica el ente estatal y sus dependencias con lo cual en lo adelante quedaría protegida la identidad de personas implicadas en actos que riñen con la ley Samuel Guzmán CDN bueno señores viendo esa historia de lo que ha ocurrido con esta disposición de la Suprema Corte de Justicia entonces hacemos un ejercicio reciente con la aprobación de la ley del DNI que por cierto ya hace casi un año que está en vigencia porque esta ley sigue vigente aunque hay un informe un acuerdo para modificarla y que ya se aprobó en el Senado de la República todavía las modificaciones no son ley porque todavía no han cumplido el recurrido en las cámaras legislativas que corresponde para que las modificaciones que requiere esta ley pues entren en vigencia y cuando uno observa esta decisión de la Suprema Corte de Justicia la ley de la DNI otro intento anterior de aprobar una ley que entraba un poco en el ejercicio en el ejercicio de la libertad de expresión especialmente en el ejercicio periodístico lo que uno puede sustraer palpar son estos intentos permanentes de afectar la libertad de expresión el libre ejercicio periodístico y no solamente desde una instancia aquella iniciativa fue de la senadora de de la señora de Bauruco y ahora fue el poder ejecutivo el que sometió esta ley de la DNI y ustedes ven que ahora viene de la Suprema Corte de Justicia entonces parecería que el tema de la libertad de expresión y donde termina y donde comienza una cosa y la otra y el derecho también a la privacidad es algo que va a estar permanentemente que necesita de guardianes permanentes porque cuando el tema no viene de un lado pues viene del otro entonces es como preocupante que en pleno siglo 21 estos sean los temas que nos ocupen el derecho a la intimidad a la privacidad hemos visto el expediente reciente también del del Intran que va en un sentido y el otro cuando no es que se trata porque en el caso de la Suprema Corte de Justicia plantea que es una necesidad para proteger el derecho a la intimidad lo otro era lo contrario iba un poco más allá entonces hay una un tema como esto que yo creo que tiene que llamar a preocupación y parecería que los actores de las instituciones públicas no están del todo conscientes ni hay una línea bien definida donde termina una cosa y donde comienza la otra y lo que llama esto es esa necesidad permanente de vigilar el derecho a la privacidad pero que en nombre a ese derecho no se hagan cosas como esta decisión de la Suprema Corte de Justicia bueno uno realmente uno no entiende porque se supone que el máximo poder judicial la titularidad de la jefatura del poder judicial hay una presunción digamos de conocimiento de los procesos y de los principios generales del derecho miren en el juicio de Sócrates en el 399 antes de Cristo fue público y abierto el juicio que le hicieron a Luis Capeto anteriormente conocido como Luis XVI 2500 años después fue público también y abierto el que no fue público fue el que le hicieron a Jesucristo que se lo hicieron de noche trancado en un salón y esa injusticia es la base del cristianismo y de toda la cultura occidental entonces uno si pudiera entender que en algunos casos taxativamente establecidos por la ley como por ejemplo los litigios vinculados a los procesos vinculados a menores de edad la ley lo establece o los divorcios a puerta cerrada pero eso son excepciones a una regla general que es la base del estado de derecho y del derecho procesal de todo occidente en los últimos 2500 años que es la publicidad la transparencia público oral y contradictorio no es solo derecho penal es el espíritu del jurídico el espíritu del derecho los juicios de Catilina de Cicerón pero sin embargo en la República Dominicana lo que estamos apuntando es la cultura de la opacidad de la no transparencia en un periodo donde la sociedad marchó hace 7 años para lograr más transparencia evidentemente que uno se da de bruces de frente con una disposición razonada como señalaba de eso una publicada se supone que hubo una curaduría hubo un consejo que decidió que deliberó y que determinó que eso era correcto y sin embargo ahí están las posiciones del colegio de abogados destacados juristas y se verán luego las posiciones que se externarán en recursos que se sometan frente a esa norma del poder pero a mí el tema el tema aquí no es jurídico y no es procesal el tema es conceptual es cuál es la visión de sociedad que tenemos como país y cuál es la visión que tiene el poder judicial uno de los tres principales de los tres poderes del Estado en torno a la transparencia cuál es el espíritu de la transparencia eso es lo que está en juego en este momento si yo creo que ha habido un exceso nosotros aquí en este panel hemos sido rabiosamente defensores de la presunción de inocencia incluso criticábamos ayer para que ustedes vean la nota del Ministerio Público con el asunto este de Pandora no solo de caso Pandora sino de entregar bienes incautados que daba como un hecho de todo lo que estaba ahí y en el caso de Pandora también el fulano el coronel fulano ni siquiera dice presunto supuesto no lo daban como un hecho en eso nosotros estamos claros lo mismo que de los menores también estamos clarísimos aquí y eso está consagrado ahora la vida privada y de la familia de una persona pública siempre se respeta cuando no tenga que ver con las funciones que desempeña cuando está relacionado con eso ya no me diga que mi vida que mi vida privada y hay muchos ejemplos sobran sobran los ejemplos yo creo que ha habido un exceso de celo hubo un caso muy sonado en uno de estos expedientes de especie marina de un empresario prominente empresario una persona respetable y de estatura en esta ciudad que lo citaron y le ha perjudicado mucho porque se sazona mucho simplemente lo citaron para aclarar determinadas situaciones pero el mismo hecho de haberlo citado y que se supiera ya lo vinculan hasta con el expediente investigado entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas pero de ahí de ahí a ocultar los datos a desaparecer situaciones de expediente quizá una que otra tenga que ver con el curso de la investigación yo me enteré ayer que la Suprema estaba digitalizando y hay mucha mucha queja de expediente que hay nombre que al final fue infundado del señalamiento nosotros en los periódicos tenemos ejemplos de abogados oficinas de abogados que cobran 50 mil pesos por cabeza a gente que tiene expediente que quieren desaparecerlo de Google de todo y van a los periódicos con un acto de algo así que desaparezcan a esta los periódicos nos estamos oponiendo parece que la Suprema está un poco permeado por esas presiones de desaparecer el nombre de un agente que fue deportado pero que ya cumplió la pena y no quiere que todavía el last pero bien es lamentable me gusta el contexto aunque no sea la intención de la Suprema que le da Janese aquí los fly le están picando cerca la libertad de depresión y de difusión del pensamiento y eso que estamos en segundo y qué bueno que Janese menciona la ley del DNI porque si bien es cierto se tomó la decisión de echarla atrás todavía está vigente y recordemos que nosotros supimos de la ley del DNI en víspera de año nuevo fue un 31 de diciembre fue un 31 de diciembre entonces bueno Janese a lo mejor aprueban la que sigue no podrán el 31 porque estarán en descanso que es quién quita quién quita miren no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió ayer el domingo realmente en el hospital traumatológico doctor Darío Contreras que por cierto ya ha informado que la pareja de haitianos que protagonizó el incidente violento en ese centro de salud no presentó documentos de identidad y que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol presentando a la vez heridas en diferentes partes del cuerpo al menos uno de ellos de eso no vayas es que nos trae la historia nos trae la historia para ver exactamente qué fue lo que ocurrió y también la versión por supuesto de los galenos en este video se puede observar uno de los últimos incidentes donde una pareja haitiana trata de agredir con armas blancas al personal médico del hospital Darío Contreras según las autoridades del centro hospitalario el incidente se originó porque le pidieron que se movieran al área de emergencia se visualiza como él agarra a la esposa y es que ella tiene un arma blanca y luego se ve en el video como él saca un arma de su parte trasera un arma blanca tipo puñal intenta agredir al enfermero realmente nadie resultó herido el galeno también dijo que el hombre llegó con heridas en diferentes partes del cuerpo el género ocurrió en una zona de haitiano de aproximadamente 28 años vino vía emergencia por solicitar los servicios del centro ya que aparentemente había tenido una riña él vino por una lesión en la mano cortante tipo machete y una lesión a nivel del cuello el paciente se protocolizó por emergencia y aparentemente por el volumen de pacientes que se maneja el paciente por el número de pacientes que se maneja el paciente se desespera entonces esta es un área que no es la recomendada de su lado familiares de personas ingresadas en el centro médico condenaron la acción de los extranjeros y pidieron a las autoridades que sean apresados y sometidos a la justicia iba a hacer lo que le da su gana acabaron con su país y quieren venir a acabar con el de nosotros lo que ellos hicieron hoy una falta de respeto grave una represaria si hace a los médicos considero que es inaceptable la policía nacional está detrás de estas dos personas que reiteramos hasta el momento son de nacionalidad haitiana sobre la situación el colegio médico dominicano expresó su preocupación por el aumento de agresiones al personal de salud en los diferentes hospitales del país el personal médico del hospital Darío Contreras dijo que no es primera vez que ocurren estos casos de violencia y aclararon que no es por falta de seguridad Deyson Ovalles CDN desde los tempranos días de la colonia la minería ha estado vinculada a la historia del pueblo dominicano desde su inicio y hoy por hoy constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro producto interno bruto tenemos mucho potencial minero tenemos empresas mineras cultura minera y también tenemos una cámara minera y petrolera de la república dominicana y cuyo director ejecutivo Martín Valerio está con nosotros el día de hoy para hablar sobre el presente y sobre el futuro de la minería en la república dominicana bienvenido Martín bien muy buenos días muchísimas gracias Katherine Janney Federico y Don Nelson por invitarnos aquí a hablar sobre minería bueno Martín como mucha información para poco tiempo pero cuál es la situación actual del sector minero petrolero en la república dominicana mira el ambiente es bastante positivo es de conocimiento público que el año lo empezamos con un decrecimiento de un menos 12% en la economía pero ya hoy estamos en un menos 6% por lo tanto se ha reducido en un 50% también podemos decir que hay otros proyectos que están a la espera de ser aprobados que al momento de ser aprobados pues creceremos como sector aportará muchos mayores ingresos a la economía traerá mejores empleos a esas regiones y también llevará mejor infraestructura hablemos de qué es lo que ha motivado para refrescar a la audiencia esa caída importante en el sector minero que tú bien señalas ha ido recuperándose poco a poco pero que todavía le falta un trecho por avanzar qué nos llevó a ese lugar y qué estamos haciendo medianamente bien para recuperar posición económica en este sector si mira no fueron hechos fortuitos eran hechos esperados fueron anunciados con bastante tiempo que para esta época si iba a ocurrir un decrecimiento por lo tanto a nadie le tomó como sorpresa claro el sector estaba preparado presentó sus proyecciones y así ocurrieron igual también ha empezado ya el proceso de recuperación y por lo tanto a medida que las empresas van trabajando van produciendo pues entonces podemos ver ese crecimiento que contrarresta lo que ha sido tal vez un periodo de tensión Martín uno de los retos del sector minero es cómo conjugar el tema de la explotación minera y la preservación del medio ambiente que son de los dos temas importantísimos pero que parecen que chocan uno con el otro cuál es la perspectiva que ustedes tienen y qué se plantea desde la cámara minera mira te voy a hacer un relato breve para entrar en eso yo siempre he dicho que desde que estoy aquí en la cámara minera mi audiencia más difícil fue ir a un colegio a hablarle a los niños sobre minería porque las preguntas eran muy frontales debido a la misma inocencia y casualmente un niño me dice pero tú estás hablando sobre la preservación del medio ambiente y yo tengo entendido que ustedes cortan árboles entonces yo tuve que explicarle a ese niño de forma llana lo que era un plan de cierre las empresas mineras cuando presentan sus proyectos es el único sector que al mismo tiempo tiene que decirte cómo va a quedar la operación al momento de terminar el ciclo minero entonces en ese proceso tú tienes que recuperar y dejar en mejor condición el sitio que tú operaste entrando al tema de sostenibilidad yo creo que lo han limitado un poco el tema de sostenibilidad aquí en la República Dominicana o a través de los años a nivel general porque lo hemos limitado solamente a la reforestación y tal vez a la preservación de una cuenca hidrográfica y se trata un poquito más de es un poquito más amplio porque eso viene de 1987 cuando a una primer ministra noruega le encargan de hacer un informe que se llama el informe Brundtland y ella habla de desarrollo sostenible ahí que se trata de desarrollar de tener potencial para hacer actividades económicas de la mano con la equidad social y la protección al medio ambiente entonces la minería cuando llega a un sitio precisamente en esos sectores pues tú ves como un cambio el panorama porque se lleva infraestructura hay carretera hay electricidad se instalan entidades financieras se crean colegios se escuelan llevan policlínica entonces el desarrollo llega entonces también tú tienes que hablar del tema de los salarios en el caso de la minería nosotros pagamos el doble de lo que paga cualquier tipo de industria aquí ¿por qué? porque el empleo es mucho más calificado ahora hay una inversión fuerte en el tema de educación para seguir preparando a esa mano de obra o ese recurso que va a trabajar en la minería por los próximos 20 25, 30, 40 años de hecho hay una información que dice que a partir de el 2030 van a haber más de 100 mil plazas disponibles en todo el sector minero y eso toca a la República Dominicana porque obviamente nosotros somos un distrito minero bueno el ejemplo del niño está bien la inocencia de un niño cabe en todo ese tipo de cosas pero también es razonamiento de los mayores de muchos mayores no hay conciencia y no sé hasta qué punto el Estado está persuadido de que debe empujar un poco más y lo digo por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas en el caso de San Juan está de acuerdo y dice que sería bueno pero ni siquiera se da el permiso que debiera fluir de manera natural y después que esté el permiso este se va a dar cuenta uno de si realmente va a afectar o no afectar a la comunidad yo creo que el Estado debiera sintonizar un poco más con la minería responsable un poco más más allá del discurso y dar acciones prácticas y ejecutar cuestiones bueno usted parece que ha estado en las reuniones de nosotros de consejo porque precisamente esa es nuestra posición la cámara minera no apoyaría nunca una minería que no fuera sostenible y que no cuidar o preservar el medio ambiente ni las comunidades para uno poder saber eso pues necesariamente luego de que usted agota el proceso de exploración entonces usted tiene si demostró que hay mérito suficiente solicitar ese permiso para el estudio de impacto ambiental ya luego de ahí eso no es algo yo escucho a la gente hablando no es algo que va a ocurrir tampoco en un fin de semana que va a durar tres días haciéndose los estudios de impacto ambiental pueden durar hasta cinco años porque tú tienes que tomar en cuenta la cantidad de árboles que hay los que fueron importados los que son endémicos de aquí de la República Dominicana igual con la fauna también los ríos que estén cerca si hay agua subterránea la calidad del suelo si hay comunidades donde tú relojarías donde tú relojarías esa comunidad o sea el estudio de impacto ambiental es un poquito más amplio que el tema de los árboles de la vegetación de los ríos también tú tienes que ver la calidad del viento cómo sopla cómo no sopla qué pasa cuando llueve entonces son muchos detalles que no pueden hacerse solamente en dos días El marco jurídico actual de la ley de minería es de 53 años yo creo que ha cambiado bastante la tecnología y los paradigmas también pero en ese interregno notamos que el Estado y digo no gobierno sino Estado a lo largo de años y de administraciones ha sido negligente tanto con San Juan tanto con Nelita tanto con la supervisión de Falcón por solo citar y las autorizaciones de reservas de Falcón de operaciones por solo citar tres casos ¿Ustedes como Cámara entienden que el Estado Dominicano a propósito de pactos que están de moda debería plantear una estrategia nacional de minería que incluya la renovación de la ley de minería o cerrar de una vez como aspiran los sectores ambientalistas digamos la brecha de la minería en la República Dominicana? No, al contrario nosotros vemos que el Estado sí debe propugnar por una estrategia nacional de minería te voy a poner como ejemplo Chile Chile tiene una estrategia nacional de minería que sin importar la ideología que ocupe el poder sea de derecha sea de izquierda pues la mantienen ¿por qué? porque están conscientes de los recursos y de los aportes que tiene la minería en el país y es un país obviamente de tradición puramente minera entonces ¿qué pasa? tú hablas de la ley que tiene 53 años correcto ya la ley llevó la minería hasta donde podía ya tú tienes ahora también una ley de medio ambiente que salió en el año 2000 la 6400 que debe ser tomada en cuenta ¿qué pasa? ya han habido tres intentos de modificación de la ley minera uno que ocurrió en la presidencia de el licenciado Danilo Medina en el que más que una modificación pues era una ley totalmente nueva entonces la mecánica para poder operar no era muy fácil se decidió volver a discutir eso y obviamente ya ocurrió una transición hacia una nueva administración que creo que en su primero o segundo año envió un borrador un poquito más mejorado el sector entendió que había que hacer algunas recomendaciones se le hicieron y tan reciente como junio se nos envió la propuesta nueva que es una propuesta bastante moderna pero todavía con oportunidad de mejora nosotros ya le devolvimos nuestro comentario entendemos que ellos lo están revisando y que ya llegaremos a una mesa en la que consensuaremos lo que sería mejor para el sector pero definitivamente una ley moderna que te dé seguridad jurídica que es importantísimo para el desarrollo de la actividad minera que sea razonable en cuanto a su régimen fiscal y obviamente que al Estado le permita cumplir su rol como garantista en el tema de la permisología y nosotros también crecer a través de eso entonces esa es la dinámica ahí y estamos trabajando en ese tema Recientemente el presidente de la república y el gobierno aprobó la creación de la empresa minera dominicana el 20 de agosto de este año quiero preguntarle cómo la cámara ve valora esta creación de esta institución que tendrá que contar con un personal capacitado hablaron de su capacidad para potenciar el tema de explotación de tierras raras ¿cómo pondera esta decisión del gobierno y cuál podría ser el alcance más allá que la creación de una nueva institución gubernamental? Bueno nosotros lo recibimos con los brazos abiertos creemos que fue un espaldarazo al sector decretar una nueva empresa minera que se encargue del tema de exploración y así dice el decreto que es específicamente para eso de las tierras raras lo que de ser cierto pues entonces nos pondría en otra categoría dentro del mapa mineralógico mundial igual dentro de la geopolítica por el tipo de recursos que es y lo vimos con muy buenos ojos lo recibimos con beneplácito y esperamos que de verdad pase de ser un recurso a ser una reserva Martín en San Juan sigue la oposición casi radicalizada a que se dé el permiso de explotación de la mina de Romero parecería que eso por lo menos desde el punto de vista de la gestión comunitaria de la opinión pública el sector minero parecería que va en desventaja y luce una batalla perdida en la cámara minera que tienen que decir sobre esto bueno creemos que lo que hace falta es información definitivamente para tú hablar de que tienes un recurso que es un patrimonio tú tienes que trabajarlo pero para llegar a esa conclusión pues entonces ya tú tienes que permitir que se haga el estudio de impacto ambiental más que la ley la constitución tiene varios artículos tú tienes el artículo 17 que te habla del aprovechamiento de los recursos naturales oye la palabra que utiliza el legislador el aprovechamiento de los recursos naturales entonces tú tienes el artículo 67 de la constitución que te habla de la protección del medio ambiente y te dice cómo protegerlo pero también tú tienes el artículo 50 y el 51 uno que te habla de la libertad económica de la libertad económica y del derecho de propiedad y qué dijo el tribunal constitucional sobre eso que un derecho fundamental como es el de la protección al medio ambiente el del aprovechamiento de los recursos naturales tiene que convivir con otro derecho fundamental como es el de la libertad de empresa y el de la el derecho a la propiedad entonces nosotros esperamos que eventualmente la empresa de San Juan pueda y obtenga su permiso para realizar el estudio de impacto ambiental y se pueda determinar exactamente qué puede pasar ahí ustedes son cámara minera y petrolera vamos a hablar de ese segundo nombre no sé si es una visión estratégica porque aquí se está hablando de petróleo de hace décadas bueno la gente lo cogió en su boca con Antonio Guzmán y Charco Largo pero desde mucho antes se dice que hay petróleo en Azua que el problema es la explotación cuál es la estrategia que ustedes tienen con la parte del petróleo visto que la refinería dominicana en estos días anunció unos proyectos ahí ambiciosos mira definitivamente cuando se le puso el tema de petróleo porque estamos hablando de un recurso mineral que hay aquí en o sea que puede haber aquí en la República Dominicana efectivamente sí vimos la declaración de la refinería pero también entendemos que como yo dicen o sea sí hay un recurso ahora hay que ver si es una reserva y para tú determinar si hay una reserva pues tú tienes que saber si puede ser explotable explotable por la cantidad y por la calidad entonces en ese proceso están esas son cosas que no ocurren inmediatamente pero de haber petróleo pues lo que hay que buscar la forma de que se haga de manera responsable también la explotación ¿y quién financiaría eso? ¿cuál es la experiencia internacional? hay que buscar experiencia internacional por el tipo de tecnología que se utiliza también tenemos una ley de alianza público-privada pudiera ser una empresa con capital público capital privado o sea los vehículos están para poder desarrollar la industria Martín una empresa la más antigua creo que era COA realmente pero la empresa Falcon Bridge Dominicana en la actualidad está atravesando por un proceso digamos de tipo interno de naturaleza interna entre accionistas que ha paralizado sus operaciones y que adicional al pasivo ambiental que ha generado y que compromete quizás esa operación la no gestión eficiente de ese pasivo también ha dejado muchas deudas en la provincia muchos desempleados ¿cuál es la posición o la opinión o la posición de la cámara minera en cuanto a Falcon Bridge y la correcta gestión que debería tener esta empresa por parte del Estado Dominicano sobre todo en el aspecto ambiental que puede generar una mácula sobre todo el sector que le afecta en sentido general mira empezando por el tema del pasivo ambiental cuando tú llegas a esa zona de Bojano Maimón Cotuí La Vega San Francisco de Macorís fue una de las capas vegetales más altas que tiene la República Dominicana y no solamente eso el 58% del nivel de pluvio pluviometría es el más alto también aquí en la República Dominicana entendemos que en algún momento hubo una empresa que sí dejó un pasivo ambiental alto pero se ha ido recuperando con una inversión de casi 75 millones de dólares el tema administrativo pues tan reciente como el viernes o el jueves se anunció que se llegó a un acuerdo para pagar esas prestaciones laborales de los empleados y los aportes de Falcondo Falcón Bridge a la provincia pues son obvios en su momento era la provincia probablemente de mayor producto interno bruto de la República Dominicana y se siente ahora mismo la situación que atraviesa la empresa dentro del pueblo pero eso parece que ya va mejorando se está viendo una luz al final del túnel ya se tomó un paso correcto que fue el de ir solucionando el tema de los trabajadores y ahora me imagino que seguirán tomando medidas para seguir cumpliendo Martín finalmente por mi parte quiero hablar de perspectivas de proyecciones para el año 2025 en materia de explotación minera en la República Dominicana datos que puedan acercarnos a lo que podríamos estar viendo para el próximo año mira hace tres semanas creo que vino el Ministro de Energía y Min aquí y se le hicieron unas preguntas por un comunicado que nosotros emitimos a pesar de la reforma fiscal y todo eso en el que nosotros como sector pues decíamos lo que la minería aporta y puede aportar hay una empresa de nosotros que ha aportado más de 3 mil millones de dólares en los últimos 10 años en pago de impuestos con la aprobación de uno solo de los proyectos mineros que están ahí pues ya hay 536 537 aproximadamente entonces como dije al principio de la entrevista la perspectiva del sector es buena venimos en una reducción del decrecimiento económico entendemos que si existe la posibilidad de que se apruebe una ley minera mucho más moderna pues habrá una mayor captación de inversión extranjera que es necesaria para este tipo de industria y también esa misma ley va a servir para desarrollar ya las empresas que estamos aquí en la República Dominicana o sea que la perspectiva es buena hay empresas que están instalándose aquí también que son extranjeras que vienen a darle servicio porque creen en el potencial minero de la República Dominicana sin importar que no haya modificación de la legislación o sea que aún con la modificación te puedo decir que hay una de capital sueco que en su primera contratación fueron 100 empleados directos de la empresa y ya están contratando más personal para mi institutivo aquí en Santo Domingo y tienen perspectiva de seguir invirtiendo entonces el país refleja una estabilidad y una oportunidad para el sector minero que le resulta atractivo a otras empresas para venir aquí Martín en algún momento de la conversación hablabas del aporte en materia de empleo humanía del sector minero pero te referías en cuanto al salario en cuanto a impacto de empleos directos e indirectos de que estamos hablando posiblemente entre directo e indirecto de más de 30 mil empleados y el movimiento de la rueda económica en una provincia fácil ha sido de más de 35 millones de dólares en los últimos 10 años en una sola provincia bueno gracias Martín gracias tan bueno los bonos Martín todo el mundo lo tutea aquí gracias licenciado Valeria director director ejecutivo de la cámara minera petrolera por estar con nosotros el día de hoy hablando de un importante sector de la economía dominicana como lo es la minería gracias por estar aquí muchísimas gracias por la invitación la cúpula la cúpula del G20 aprobó un documento de 85 puntos en el que los jefes de estado y de gobierno se enfocan en desigualdad hambre y conflictos armados además de cambio climático en la declaración final se incluyó un compromiso para garantizar que las fortunas de los más ricos del mundo puedan ser tasadas aunque con respeto a la soberanía tributaria de cada país sin embargo el texto no hace referencia directamente al impuesto de 2% al patrimonio anual de los multimillonarios que impulsa el presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva aunque con reservas el presidente de Argentina Javier Milei suscribió el acuerdo del G20 pero dijo que se desmarcaba de temas como imponer tributos a los ricos aunque la declaración final no menciona a Rusia los países miembros del G20 condenaron el sufrimiento y los impactos que ha tenido la guerra en Ucrania califica el G20 de catastrófica la situación humanitaria en la franja de Gaza y la escalada en el Líbano en ese sentido exigen eliminar las barreras para la asistencia humanitaria los países miembros del G20 apoyan una solución de dos estados en la que Israel y Palestina vivan uno al lado del otro dentro de fronteras seguras y reconocidas de conformidad con el derecho internacional desde Río de Janeiro en Brasil les informa Adriana Núñez Rabascal de la Voz de América para CDN Muy buenos días amigos continuando con el desarrollo de este programa vamos a reportarles una noticia lamentable de un hecho que ocurrió el pasado domingo la muerte de un joven de 53 años en el sector Los Peralejos de Los Alcarrizos nos encontramos justamente pues donde están siendo velados los restos del joven vamos a conversar con unos de los familiares para que nos esclarezca más o menos cómo cuando ocurrió este caso y algunos pormenores en base al mismo muy buenos días señor Pascual cuéntenos un poquito de detalles de lo ocurrido con su familia bueno ante noche en hora como de las 10 y 30 de la mañana de la noche perdón él se dirigía hacia la casa y él y su esposa en motor y fueron interceptados por unos antisociales que presumimos que era para atracarle entonces ahí fue que surgió que le dieron un par de disparos le quitaron la vida a Kreylin cada mes o sea ustedes entienden que fueron desconocidos no están sospechando sí no no sospechamos hasta ahora de nadie para nosotros son desconocidos la policía está investigando no sabemos ¿verdad? no tenemos por ejemplo sospecha de que alguien fue que lo mandó a hacer ni nada sino que lo que presumimos es que fue un atraco ¿en qué zona fue aproximadamente? aquí mismo aquí mismo en esta misma calle fue entrando aquí a su casa ¿a qué se dedicaba el joven? él era prestamista negociante de mucho tiempo muchacho de 52 años y eso prácticamente desde niño venía luchando trabajando bueno ¿es como familia? producto 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 de 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 pedimos sé yo al gobierno al estado al que sea que haya que hacer algo con esta delincuencia no ya esto es insoportable así quitándole la vida a gente de trabajo gente productiva antisociales que no parece que no no tienen régimen no hay quien le ponga freno no hay consecuencia para este tipo de personas y lo que están es dejando hogares detruidos niños huérfano y ese es el resultado de el producto de la delincuencia que tenemos en la calle muchísimas gracias lamentamos su pérdida y ya ustedes estuvieron escuchando al señor Pascual es familiar del joven que está siendo velado en estos momentos Craylin de 53 años quien perdió la vida el pasado domingo la noche del pasado domingo cuando regresaba a su hogar con su esposa justamente en la casa en donde nos encontramos los tres están siendo velados junto a sus familiares y pues los vecinos quienes también se unen a este llamado de justicia de sus familiares es todo lo que tengo hasta el momento desde el sector Los Peralejos en la autopista kilómetro 13 de la autopista Duarte yo regreso con ustedes a los estudios de la autopista de la autopista